Mi queridísima Lucero Solorzano, te doy la bienvenida con mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente Enrique Beñé. Gracias. Director de Busco novio para mi mujer. ¡Sascuas! ¿Cómo? Estoy leyendo, de veras, Busco novio para mi mujer. El primer hombre que se pone los cuernos solito. ¿De dónde habrá salido esa historia, Lucero? Bueno, fíjate que la historia está curiosa porque siento que en el matrimonio siempre es difícil, ¿no? O sea, si algo puedes tener la certeza cuando salgas del altar, el registro civil o el lugar donde hayas decidido hacer tus promesas de compromiso en el matrimonio, la certeza que puedes tener es que vas a tener muchos problemas. Y en este caso la novia, sí, eso es la verdad. O sea, las que se casan este sábado, de veras, si nos están escuchándose ya. Es la verdad, ¿no? Yo ya estoy sorprendida de que la gente se siga casando, pero... ¡Ah! Sí, sí. ¡Bom! Así, plom, como con durito. Yo sigo sorprendida de que la gente se siga casando, pero bueno, en el caso de esta pareja formada por Sandra Echeverría, que está guapísima, y qué bien retrata esta niña, ¿no? Además, han mejorado mucho como actriz. Y ahora de la torre, que es muy carismático, muy simpático, es que ella es insoportable. O sea, ella es insoportable. Es insoportable. Repela todo el día, nada le parece, está enojada con las noticias, con la forma como se calienta el agua en la cafetera, está enojada con la calle, con el mundo, y el marido ya no puede más con ella. Entonces se le ocurre lo que nos va a contar, Enrique. ¿A alguien le suena familiar eso? Sí, algo. Está de amargosa. Es una amargosa todo el día. Pero es una amargosa también con... Ay, se parece a mi cuñada, tú, ¿no? Sí, bueno, a cuántas cuñadas. Todo el mundo le va a encontrar a alguien, a la suegra. A la suegra, a las cuñadas. Tercera vuelta. Exactamente. Pero fíjate, sí es amargada, pero las cosas que critica y de las que se queja, tiene su punto de razón. Sí. Para que no haya, digamos, como este blanco y negro, ¿no? Digamos, no es que sea una mujer nada más que se queje a lo güey, sino dentro de sus quejas y de sus desastres, tiene bastante razón, pero sí es insoportable. Sí es insoportable y Paco, el personaje de Arad, no sabe cómo decirle lo insoportable que es. Y como buen personaje trágico dentro de la comedia, por salir de un problema se mete en uno peor. Ay, me urge verla. Al tratar de buscar un seductor que se ligue a la mujer y que se la quite de encima, ¿no? Que es el planteamiento, que es muy buena idea, ¿no? En lugar de tener que enfrentar, mejor te busca, le busca a su novio. Le busca a su novio a la mujer y es un torreglado. Pero el novio es el Tiger, así escrito, Tiger. Y es Jesús Ochoa. ¡Ay, no! ¡Hoy! 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 Y tiene una pinta que dices, bueno, ¿cómo puede seducir a alguna mujer? Pero en efecto, las trae muertas. Chucho Ochoa es uno de los hombres, y con esa mirada, con ese movimiento de oreja, es uno de los hombres más seductores en este país. Desde luego, porque aparte del seductor, justamente ese es el chiste. O sea, si pones a George Clooney, pues entonces no es un problema de seducción, pues es un guapo. Cualquiera. Justamente el chiste del seductor es saber ver a las mujeres, saberlas leer, saberles hacerlas reír, llegarles por el lado, por donde van. Claro, claro. Claro, es un gran, un seductor tiene que ser un gran observador, ¿no? Que es un poco de los problemas que pasan en los matrimonios, que es que te dejas de ver y entonces todo se vuelve un desastre, ¿no? Ay, Enrique, ¿alguna vez te pasó esto? Más de una vez. No, lo del Tiger no, lo del Tiger no, pero lo de dejarme de ver en una relación, sí, más de una vez. Sí, por supuesto. Más de una vez, sí. Oigan, estaba escuchando a Lucero y a Enrique Beñé, ¿cuántas pantallas? 800. 800, que es muy buen número. Muy buen número, ¿eh? 800 pantallas. Es que la verdad es una película que es entretenimiento puro. Yo creo que es una película con personajes muy reales, con un casting que está muy bien, digamos, el elenco y están muy bien los actores. Yo creo que Sandra, como dices, para mí es la mejor película que ha hecho. Ha madurado mucho como actriz, a mí me sorprendió. Sí, Arate es muy agradable, tiene mucho carisma, Chucho es un sol. Mauricio Isaac tiene mucha gracia, Mónica Huarte tiene un... No, Mónica Huarte, le mando un beso, es una reina. Es una reina. Es una reina. Tiene un momento espléndido. Sí, porque hay un momento que Mónica Huarte ya ha sido víctima del Tiger y cuando le dice, oye, pues es que fíjate que puse a mi mujer en contacto con el Tiger, pero bueno, le pone una regañiza, es que el Tiger, y nomás se empieza a acordar, se empieza a acordar de él. Es muy buena actriz cómica, es muy buena actriz en términos generales. Te divertiste. Me divertiste. Y es simpática la secuencia. Digo, sufres, sufres, pero la verdad es una batalla hacer una película, pero nos divertimos mucho, nos divertimos mucho. Cuéntanos algo, porque vamos a ir muchísimos mexicanos, vamos a dejar repleto el cine este fin de semana. Tenemos evidentemente la visita del Papa, pero también tenemos dos horas para ver la película. Por eso no se pelea una cosa con la otra. Cuéntanos algún secreto, quienes la vamos a ir a ver, que no le has dicho a nadie. Que solo sepamos el público de qué tal Fernanda. ¿Un secreto acerca de la película? Lo que quieras, o sea, que le estemos viendo y que digan, ándele, estos no saben que esto pasó ahí, o que ahí colgué, no sé, mis pantuflas para la buena suerte, no sé. Te puedo contar una trágica media. Yo me separé a la mitad del rodaje de Busco novio para mi mujer. Pero bueno, esa es una trágica media, no es la comedia de la que estábamos hablando. Esa es otra película. Esa es otra película. No inventes. El making of al real. No, pero bueno. Pero regresando a la película y al Papa, yo la verdad es que estoy un poco penado con el Papa Francisco, que le vamos a quitar la atención. Le vamos a robar cámara, ni modo. Le vamos a robar cámara al Papa Francisco, tan buen tipo. Pero la verdad es que sí vale mucho la pena ir a ver la película, es una película que está muy divertida. Muy divertida y también tiene su parte conmovedora, ¿no? Porque tiene estos personajes, tú, Lucero, ¿cómo la...? ¿Cómo sientes la película? Yo siento que es un matrimonio, es un matrimonio como hay muchos jóvenes que se han descuidado el uno al otro, ¿no? Eso está claro. Él probablemente está tratando de estar más atento, pero ella tiene una personalidad que bien podría hacer un esfuerzo por ser más positiva, por oírlo más a él, porque no lo oye, prácticamente no lo deja hablar. Y creo que en ese sentido sería casi aleccionadora, ¿no? Para que... Ayer hablábamos, ¿no? Con una persona o antier, no recuerdo, ¿no? Las formas de expresar el amor. Hay que tener detalles, hay que entender cómo el otro quiere recibir las manifestaciones de amor, que no necesariamente son mi misma técnica. Y creo que a esta pareja eso le falló, ¿no? Entonces, ¿y cuántos millones de parejas están así? Sí, simpatizar con el otro. Es que en la medida en la que no tengas claro que él viene de alguna manera como tú, de una misma historia, de muchos años, de toda una infancia, adolescencia, si no simpatizas con tu pareja, no hay manera de que las cosas fluyan. La música está padre. Hay una canción de Juan Gabriel, muy bonita, una canción de Juan Gabriel muy padre. Es uno de los dolidos, ya lo sé que tú te vas. Es una gran canción. Es una canción. Y luego fíjate que ella, ya no vamos a dar más información, pero ella entra a trabajar en una estación de radio. Y ahí hace un trabajo constructivo, a partir de su forma de ser esta, de que todo es malo, feo, etc. Es como su exorcismo, ¿no? Es su estación de radio. Y, pero al mismo tiempo, la está cortejando Jesús Ochoa, que es un señor pasado de kilos, que tiene el pelo largo, 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 anda con sus camisas sin manga. Entonces, empieza... Así que no la atoras, pero ni con un pongo encima, ¿no? Pero algo tiene, algo tiene que ella, sí. Algo tiene que ella, y otras muchas, ¿eh? Es que, miren, alguien me dijo un día, y esto es una realidad, nadie se va de lo calientito. Exacto. Si está frío, pues claro que volteas a ver al otro. Claro. Sí. Y aquí él es medio gigoló, ¿verdad? Él es un gigoló. Aunque sea como este. De alguna forma. El Tiger, sí. El Tiger es un gigoló. Sí, claro. El Tiger es un bravo guerrero. Es un bravo. Se tuvo que guardar y esconderse, porque de todos los maridos. Pues dicen que Salma Hayek se fue a México por culpa del Tiger, ¿no? Porque le rompió el corazón, ¿no? Eso dicen en la película. Ya ronquen, tío. Eso dicen en la película, ¿no? Pues que, entonces tú imagínate lo efectivo que puede ser. Oye, pero, padre música, y yo creo que además, vuelvo a lo mismo, la comedia es un género que el cine mexicano tiene que explotar todavía más seguido. Es que tenemos muy buena, ¿no? Es una comedia que entretiene y que pasas un rato agradable. Tenemos muy buena comedia. Y no es una comedia de pastelazo, es una comedia lista de personas cercanas, ¿no? Que realmente uno se puede identificar y encontrar entrañable a los personajes, ¿no? A ver, última pregunta. Si se me olvida el título, ¿Busco novio para mi mujer? ¿Cómo pregunto por ella en las taquillas? El primer hombre que se puso los cuernos solitos. No, pero Busco novio para mi mujer, yo creo que es un hombre. El de los cuernos solitos. Sí. No, pero primero que sí te acuerdas. Busco novio para mi mujer. Es buen título. Busco novio para mi mujer. Sí. Bueno, pues ahí está, Enrique Beñé, esas 800 pantallas que llegues a primeros lugares en México. Muchas gracias. Todas estas producciones son una bendición para nuestro país. ¿Y saben qué? Ahorita me sucedió algo que sé que le sucede a muchos de ustedes. ¿Qué falta nos hace reír? Bueno, a mí no la última semana. La verdad es que yo sí descargué mi cuota por donde la vieran. Me reí como hace muchos años no me reía.